Si por necesidad salí de mi tierra, por amor regresaré a mi lindo pueblo. Y suénale bonito, los carnales de tierra mixteca. Música Y por los campinos del sur, vamos para Hueshuapa. Hasta los Estados Unidos para el amigo, Welser Martínez Ramírez. Y echa de ganas mi paisano. Música Y zapatero bonito, mi gente de Coycoyán de las dores. Así suenan los carnales de tierra mixteca. Música Y a nuestra gente de La Guapa Guerrero. Música Ahora familia González. Familia Martínez. Música 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 Paisano Música 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 Música